Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y ya verás como se transforma el aire del lugar Y ya verás que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Dale alegría, alegría a mi corazón El vino nos une Vino argentino, la bebida nacional Estuvimos en la presentación de las cuatro etiquetas nuevas que lanzó al mercado la prestigiosa bodega Luigi Bosca Allí estuvimos charlando con su propietario y enólogos que nos cuentan sobre las características de estos lanzamientos Estamos presentando cuatro nuevos vinos Lo que es una ocasión bastante particular, bastante única Tres de esos nuevos vinos corresponden a una nueva colección de vinos de la bodega Que hemos denominado vinos de terroir Que son vinos que son de determinadas variedades Que por el impacto que ha tenido el terroir sobre ellas Los hacen vinos absolutamente auténticos, irrepetibles y únicos Esto es un Riesling que proviene de las compuertas En las alturas de Luján de Cuyo, a 1.100 metros de altura Un Pinot Noir que proviene de la consulta en el Valle de Uco El sur del Valle de Uco Y un Malbec que proviene de un viñedo nuestro llamado Los Miradores Que están en el distrito de Villaseca, en Tunullán, dentro del Valle de Uco Cada vino en su tipo tiene una particularidad Que ha sido trabajado desde el viñedo y en la bodega Con el máximo de prestación técnica y agronómica Para trabajarlo hacia la calidad, hacia la excelencia Y lograr de los varetales la máxima expresión Y una conjunción de madera y sutil toque de frutas en algunos Que lo hacen elegante y distintivo Me parece espectacular En realidad cualquier vino que se presente en este lugar El paraíso, como se llama Y frente a esta casona de 1905 Siempre va a saber mejor Pero en el caso de la bodega Luigi Bosca Que tiene tanto prestigio y tanta calidad La verdad que creo que es una gran novedad para el mercado Esto que están presentando Basado en el terruño principalmente Porque siempre hemos hecho hincapié en las variedades Y ahora el terruño también se está recuperando Porque es único e irrepetible lo que se está produciendo Creo que estos vinos van a conquistar muy bien No solo el mercado nacional sino el mercado internacional El año está terminando para nosotros satisfactoriamente Por suerte ha sido un año dentro de todo bueno A pesar de las dificultades Hemos logrado cumplir nuestros objetivos Tanto en el mercado local como en el mercado internacional Y nos espera un 2014 quizás con algún poco más de incertidumbre Con muchas expectativas de lo que pueda suceder con la economía Con lo que pueda suceder desde el punto de vista político Y entrando en un terreno ya Donde obviamente no tenemos mucho para decir Simplemente observar, estar esperados Pero siempre pensando en el muy largo plazo O sea, mi familia viene trabajando en esta industria Hace más de un siglo y siempre pensó 100 años hacia adelante Y sabemos que todos estos vaivenes de la economía Son casualmente vaivenes, van y vienen Y en eso estamos convencidos que en el futuro es muy promisorio ¡Gracias! 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 La Vitivinicultura Tiene su momento en nuestro segmento Buenís Por tercer año consecutivo Vinos y Buen Vivir Presenta las tradicionales noches De espumantes Cuatro noches exclusivas dedicadas a degustar Los espumantes más prestigiosos Del país, junto a sus propios Hacedores, quienes tienen la oportunidad De encontrarse cara a cara Con un grupo de consumidores interesados En aprender más sobre esta bebida Para esta edición 2014 Las noches de espumantes Se trasladan al Wine Club Hotel Intercontinental Todos los jueves de diciembre Para recibir a las diferentes bodegas Que presentarán sus productos Durante cada encuentro exclusivo Tuvimos la oportunidad de probar Varios de, bueno, tres de nuestros vinos Hacerlos degustar Con las tapas que siempre son riquísimas acá Así que bueno, contentos Bueno, trajimos el Torrontés Trajimos también un Rosé de Malbec Que bueno, es uno de los vinos Que más vendemos Que nos representa bastante La gente conoce mucho Y también trajimos Melipal Malbec Que bueno, es ya un vino De una línea de reserva Con 12 meses de crianza En barricas de roble Y que también es un vino Icónico de Melipal Uno de los primeros Que se empezaron a producir Y que bueno, sigue siendo El más vendido La coordinadora del vino turista Del Instituto Nacional de Vitivinicultura Cristina Laferriere Confirmó que definieron Los nuevos precios El vino genérico Pasará de 20 a 30 pesos Y el varietal De 25 a 35 pesos Ambos en botella De 750 centímetros cúbicos O sea, un aumento Del 40% Además, tras una etapa Netamente informativa Vendrán las multas Que desde el INV Estiman comenzarán en marzo Aunque aún no establecieron los montos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Viajamos a Capital Federal Donde se realizó La tercera edición De la Mini Vine Expo En el Hotel Faena De Puerto Madero Esto fue organizado Por Clos de los Siete Y allí los invitados Pudieron estar cerca De enólogos Propietarios Degustar excelentes vinos Presentados Y además Contar con la presencia Del reconocido Enólogo Michel Roland Este evento Nació en el año 2009 La idea era Juntar a todos Los integrantes Del grupo Clos de los Siete Para que mostraran Sus vinos De cada una De las bodegas Y a su vez Presentar las cosechas De Clos de los Siete Las cosechas Que estaban por salir Al mercado Se hizo una vez El mismo público La llamó Mini Vine Expo Y ahora como se hace En Europa La Vine Expo Que se hace cada dos años Nosotros lo repetimos También acá Cada dos años 2009, 2011, 2013 La próxima será En 2013, 2015 Nosotros estamos Con toda la línea De nuestros vinos Y con nuevas etiquetas Tenemos la línea Festivo Que sería la línea básica Una línea de varietales Intermedia De vinos premium De 19,99 En Estados Unidos Dólares Es Petit Flor Tenemos Malbec Blend Chardonnay Y luego pasamos La línea Linda Flor Que serían ya Los vinos de alta gama Que es Malbec Y Blend Y ya pasamos Al ícono de la empresa Que es La Violeta Que es un vino Realmente hecho Con Sobre todo Con mucho amor Más allá del conocimiento Mis padres Poseen la bodega Diamandes Aquí en el Valle de Uco En Vista Flores Dentro del proyecto Clos de los Siete Así que somos Uno de los contribuidores De este corte Que hacemos en común Entre todas las bodegas De Clos de los Siete Y luego Hacemos nuestro propio vino Diamandes Donde tenemos Un gran reserva Un Malbec Un Marietal Y un entrante de gama Que se llama Diamandina By Diamandes Y también un Bionier Y un Sardone Mira el mercado argentino El mercado interno Está andando muy bien Y bueno Tenemos También un buen equipo De distribución Pero nosotros Tenemos una actividad económica Muy buena Y entonces estamos contentos Un poco más complicado afuera Porque no castiga un poco La administración argentina Pero estamos Y tenemos energía Y vamos a seguir Sin problema La gente que viene Realmente está entuyasmada Está entuyasmada Los vinos son buenos Seguro Pero hay un montón De vinos buenos Y todo eso Es una información A los consumidores Y yo creo que más Información Damos a los consumidores Más fijo Están Alrededor del vino Y les gustan el vino Y eso es importante Pero Hacemos lo que podemos No podemos hacer eso Cada semana En el corazón Del Valle de Uco Fuente Mayor Hotel y Casino www.hotelfuentemayor.com Renovamos la invitación Para compartir con nosotros Todos los jueves En el Hotel Hyatt El ciclo de vinos y tapas Con una bodega diferente Que nos haga saja En cada encuentro Con sus productos Un beso grande A Cecilia Que nos atiende muy bien Además Tengo que agradecer Como siempre A María Oweig Por este vestido amarillo Precioso Parte de su colección Exclusiva de verano A Terra Calzados Y Adrián Díaz Y Adrián Díaz Estilistas Nos vamos a un corte Pero ya seguimos Con mucho más A